Hay más temas, hay que entrarle a los temas, hay que... Oye, ¿cómo vieron? Por cierto, Meme, ¿cómo viste a Elizabeth García Vilchis colocando esta nota del país en el quién es quién de las mentiras de la semana sobre alerta roja en Central Nuclear de Laguna Verde? Me parece cada vez más ridículo, ¿no? Alerta roja en Central Nuclear de Laguna Verde. Casi, casi dicen López Obrador, en el periódico El País en España, López Obrador va a provocar un nuevo Chernobyl. Por ahí va la cosa, ¿no? Ahí yo preguntaría al país, porque el país es el que ha insistido desde hace tiempo ya con el tema de Laguna Verde, yo preguntaría qué intereses tienen ellos, que de hecho es la misma pregunta que hace Manuel Bartlett, ¿no? ¿Qué intereses hay o por qué tanta hazaña con el tema de Laguna Verde? Porque sí hay muchos años, bueno, al menos el país ha publicado información, 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 y solo publican un lado de la información. O sea, publican una versión y es cuando llega la Comisión Federal de Electricidad a desmentirla. Por ahí me decían hace rato en los comentarios que cuando empezaron con el tema de Laguna que ni siquiera Estados Unidos quería que se construyera. O sea, que hay intereses internacionales en donde no quieren que se construyera y ahora es como un tema de en contra de la Comisión Federal de Electricidad y demás. Creo que aquí entra mucho el punto de los empresarios, ¿no? De cómo los intereses económicos han buscado hacerse presentes a través de los medios de comunicación para impulsar lo que les conviene. Entonces, ahí particularmente yo incluso lo compararía un poco con lo del tema del litio, ¿no? Bueno, vemos que hay un silencio cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que van a nacionalizar el litio, pero sabemos que hay muchos intereses. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, hubo un golpe de Estado en Bolivia por esto, ¿no? Hubo un golpe de Estado en Bolivia por el litio. Y es curioso porque Rodrigo Benedict ha dicho que, por ejemplo, Alemania y Estados Unidos tienen las mayores reservas de litio y no las quieren explotar. Entonces, esto va mucho con el sentido de que son los países que tienen sus recursos naturales y que pueden explotarlos, pero quieren ir a explotar el ajeno. Entonces, volvamos otra vez con este ciclo de cuál es el interés en ir a explotar a otro país. Bueno, pues que ellos siempre puedan estar mejor. Y al final los demás así que se aclichinguen. Por eso yo cuestiono cuáles son los intereses detrás del país en el tema de Laguna Verde, porque insisten, o sea, es una nota a la que le han dado seguimiento desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo le han dado seguimiento. Entonces, ¿cuál es ahí la dinámica? Yo sí vuelvo a este cuestionamiento. ¿Cuál es ahí la dinámica? Porque creo que todos nos deberíamos de quitar las máscaras. Creo que sí nos deberíamos de quitar las máscaras. Al final, todo este escenario ya no le dan a tole con el dedo a la gente. Ya la gente sabemos que no dan paso sin huarache. Entonces, ¿cuál es el interés del país? No, creo que podrían empezar aclarando cuál es el interés del país. Y entonces ya podemos empezar a debatirlo, porque estas notas solamente muestran un lado de la historia que siempre sale a desmentir la Comisión Federal de Electricidad. E incluso valdría la pena que la gente que vive cerca, que vive en la zona, que tiene mucho más conocimiento del tema, pues que comparta cuáles son los intereses. A mí me decían, Estados Unidos no quería ni siquiera que se construyera. Entonces, ¿quién está mandando a hacer estas notas? Creo que es la pregunta que tendríamos que empezar a hacernos por ahí. Por cierto, Ramiro Padilla...